Y aquí hay un dato muy interesante de Paul a Victoria, la conversión de Leclerc que tiene un porcentaje de apenas 20%, no le sirve a Charles Leclerc arrancar en la Paul Position y mucho menos después del resultado de hoy que ha sido un muy mal resultado después de lo rápido que andaba Charles Leclerc. Vamos a escuchar ahora el himno nacional. El himno nacional 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 El himno nacional